Por primera vez en la historia la tribu indígena Uvas tendrán conexión wifi en dos instituciones académicas del departamento. Ellos están ubicados en los municipios, en veredas de municipios de Concepción y Cerrito y nuestra iniciativa es poder llegar este mismo año con conectividad. Por ser tierras sagradas la gobernación de Santander deberá realizar una serie de permisos. Estamos pidiendo los permisos para poder ingresar y para poder llevar a sedes educativas donde están estos indígenas, llevarles conectividad. Como nunca antes la tribu había tenido acercamiento a la tecnología, deberán ser capacitados. Acompañado de la conectividad y las tablas que vamos a entregarles, estamos ya creando un programa para llegar hasta ese sitio y poder enseñarles y poder decirles cómo usar las tecnologías y lo que se les está entregando. Son dos instituciones donde se realizará esta conexión, una en el municipio de Cerrito y la otra en el municipio de Concepción.